JUEGOS CON STATCHO JUEGOS CON STATCHO Por cierto, bienvenido a estos cascos de mostacho Sam with Vicky Tenepe Vi a Pacatón Oh, Capensco Ben 10 Sorry, Ketón So, bar... Estas, están saliendo Miados No, yo no lo voy a jugar, es Cacho, tú Pero les va a gustar Es Ben 10 ¡Que pasara sin Cacho tocar en Omnitrix! ¡Virga, es un Virem Up! ¡Exactamente! ¡LA MAROMETA! ¡LA MAROMETA! Esta bien genial esa marometa Se hizo la bolita como el D.W. Ah, mira, me os voy a hacer grandio Tan, 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 tan Ay, wey, se nos mató la cien El primer enemigo y no se ve ¡Genial! Vamos bien con este juego Oh, si Bueno, yo nunca vi Debo confesar Que nunca lo vi, sé de qué se trata Y cuál es la pregunta Buena pregunta, yo no sé Solo tiene tres botones, recuerda que es el Genesis Pinche ruso raro Es que usan el número 3 como letra, güey Qué verga Ahí dice 3, güey ¿Por qué usan el 3 como una letra? Yo le entendí como Nadia o algo Nava, Naiva Ya me cansé El mismo fondo, güey También Ahí está Este gameplay es súper entretenido Pues Ben 10, vieras A mí me tocó ver A ver Fue Ben 10 Luego fue Alien Force Y luego de ahí, no me acuerdo cómo se llama El Omniverse Ya, ya no me perdí Y luego ya lo se volvió a llamar Ben 10 Está bien chafa A mí los únicos que vi fue el Ben 10 normal Para hacer cuatro series diferentes acá, güey Suena que sí Sí, fue, proliferó bastante El primer Ben 10 te diré La primera producción de Man of Action Me gustó un chingo Oh, ya cambió De la alcantarilla Al bosque, acá No era alcantarilla, sí No sé, yo digo Yo asumí que era una alcantarilla Yo pensé que era una banqueta así común y corriente, güey Y de repente te cuento ¿Qué verga es eso, güey? No sé, güey Pero está demasiado Ah, un paquete de curación Era una caja de señal gris Me encanta la marometa que haces de contra, güey Eh, güey Ya, mono El mismo mono Eh, güey Me gusta mucho el caminar de Ben 10 Es como que de corredor acá De esos que hacen caminata pero agresiva, güey Está muy entrado acá Oye, mira, es el robot que sale el apropado El Sam with Wiki Estás lastimando, güey Ay, güey Sam with Wiki Tiras el mismo poder que todos Mecos Tiran mecos todos Oh, no, ¿por qué? Es como que Tiran meca transformada Take it to the limit Mira cómo me paso por los huevos Tus mecos Son mecos No Digamos que son Panamita Juguito de amor No, ah, bueno, sí Juguito de amor Ok, eso creo que se escucha más creepy Cállate Eso suena como un depredador acá No, esto no es Lo que tú crees Es juguito de amor Qué asco Seguramente lo he leído De algún gentayo Ay, qué horror Eh, no, te iba a decir Hablando de Ben 10 Ahorita aprovechando Eh ¿Por qué vamos a hablar de Ben 10, güey? En un juego de Ben 10, güey ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, güey? Obviamente este vato no estaba queriendo hacer un juego de Ben 10 No te atreves, ¿por qué? Porque, ay, si juegas este juego van a hablar sobre la caricatura Me encanta que hable sobre la caricatura No, no ves que es una... ¡A la perda! ¡Ya se hizo de noche, men! ¿Te das cuenta que es el mismo Konda pero con otra paleta? Sí Y luego todavía la luz del personaje no cambia, güey Ya sé Sigue la misma Sigue igual O sea, te mueres y revives, no se termina la pantalla Oye, y no puedes hacer otra cosa con otro botón No ¿No te transformas? Con el A, brinco Ajá Tú sabes, cuando pienso en Ben 10, eh, el único que estás pensando es que vas a jugar con el niño Ajá Dándole fregazos a robots Con el B golpeo y con el C No se transforma ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Pero metía lo mismo Me tira igual palomitas Mismos, sprays, ya de Güey, la cara de eso, te causó pesadillas ¿Ya? ¿Pero Dios? Pues es un hongo nomás, güey, o sea O sea, créeme, me hace más creepy Ben 10, güey, que ese puto hongo ¡Muere! Un niño, un niño que da golpes y patadas a máquinas Y que camina como powerrunner acá, güey, como diciendo Powerwalk Powerwalk, se llama el líder No sé, como caminata poderosa Sí, yo creo que la mejor manera de describirlo No había notado las transparencias, en realidad No son transparencias, sino... ¡Oh! ¡Esa es una animación de morir, güey! ¡Sí! Y se levantó en putiza, güey. Ni siquiera parpadea ni nada, güey. Oh, se cayó la música. Dijo, ey, ese es un momento de tensión, güey. Simón, porque ahora no es uno, sino dos gusanos satánicos. Sí, güey, son dos. ¿Qué güey es? ¿Dónde va a ser injusto? ¿Por qué era el gozo te golpea también? Está disparando. O sea, no veo que... No, ya, Simón. Le golpeaste directo en el ano, güey. Push it to the limit. Oh, pele con los panamitos, pele, pele. Ah, te iba a decir que... Oh, le reinteresaste el balazo. No, te despegaste. Solo coincidió. Ya iba a decir, pinche, ven en la verga, ¿para qué ocupa el Omitrix? No ocupa animales el Omitrix. Yo soy un chamaco, yo soy un chamaco de 10 años. Que doy fregazos al metal. O sea, mira en la cara, güey, está hecho verga el pinche. Ay, qué rico. Ay, güey, la neta. Casio, eres la verga, güey. Sí, güey. Estás... Estoy un fallo. Estás pateando a culos, güey. No seas... Ahora nomás atinales. Es que no estás en el mismo plano, güey. Vete para arriba, güey. Por eso no te están dando, güey, porque no estás en el mismo plano. Ahí está, ya nos destrozó. Le queda poca vida, güey. Le queda muy poca vida. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Al parecer eres invencible, ¿verdad? Cuando brincas, güey. Sí, güey. ¡Oh! ¡Oh, la vida es cero! ¡Oh, no importa! La vida es cero, sí puedo, sí puedo. Sí te acabas de nivel, güey. Está bien, no importa, Julio. Me intriga mucho cuál sería el pinche voz aquí, güey. ¿Cuál es el jefe final, güey? Oh, mira, cajita. Ah, mira, un maletín. Que te cure esa madre, ¿no? Sí, güey. Pero se acabó la música. ¡Oh! ¡Oh! Ahora estás en una casa. Yo digo que es una mansión, a lo mejor la mansión de Drácula. Ya, prendí, ya, prendí. Mira, aquí brinco. Golpeo, golpeo, brinco, porque te tira. Y golpeo, golpeo, brinco. ¡A la verga! Estas madres son de... ¡Binco! ¡Este, ese solo, güey! ¡Binco! ¡Ay, me pasó, me pasó! Sí, amor. Esto lo agarraban de un loader, ¿verdad? De acá, de un crack. Sí, es de un kitchen, güey. ¡Es un crack, esta madre! ¡Es del Steam Verde, güey! ¡Ay, no manches! ¿Sabes? ¿Algo te iba a decir, mi señorita? ¡Ah! Este juego va a decir de esos que... Son esos hacks, güey, que... Que lo ponen en la PoliStation acá. En esos que venden en Soriana, en el Walmart. Pero, un Soriana, pero ruso. Ajá, que te vienen como cuatro. No, 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 no. Les vale verga, güey. O sea, tal cual. Te lo pone de todas maneras, tal cual. En uno mexicano, güey. Tal cual, un Walmart, Soriana, mexicano, así, güey. Te ponen juegos rusos. Te ponen juegos así, en otro pinche idioma, güey. Pues es que sí. O sea, que espero... El juego, el juego, o sea... No necesitas entender. Una consola, una consola, que la neta... Que tiene un plástico más chafa que de las botellas de Coca-Cola, güey. Chale. Este... Y todavía te lo venden en 300 pesos y tiene... Tiene en la cajita 999 más juegos en uno, güey. Y todavía te viene con la pistolita chafa, güey. Ay, sí, que... Porque viene con el dos juegos, güey. Yo creo que es... Ha de ser de esos juegos para... Para ese tipo de consolitas, acá, que son. Ah, muérete ya. Güey, la música, güey. La música se... Shit got... Shit got real, o sea que... Ya, enfador, juego. Todos hacedan lo mismo, güey. Ya, matenme. Finche juego. Todos hacen lo mismo, ¿verdad? Todos hacen exactamente lo mismo. A ver, reponte detrás de él. Vamos a pendejear con el juego, güey. Bueno, ya lo mató. Pero también, yo también me estaba haciendo esa misma pregunta. ¿Qué pasa si te pones en su espalda? Ponte en su espalda, güey. Ah, bueno, ya no puedes. ¡A la mierda! ¡Napuán, me den! ¡Le we pa' tres! ¡Aa, gente! ¡Es el mismo Ben, güey! ¡Es el mismo, güey! ¡Es el mismo que hizo el juego de Mario, güey! ¡Güey! ¡Le metí! ¡Güey! ¡Esos meterle en una putiza, güey! ¡Pobre sí! ¡Güey, Dios mío, güey! ¡Eh, güey! ¡Le partieron su madre, güey! ¡Míralo! ¡Eh, güey! ¡Le cambiaron los ojos, güey! ¡Así, güey! ¡Le partieron tanto... ¡El sombreado, güey! ¡El sombreado tengo que decirlo! ¡Es mi respeto, sí! O sea, eso sí... Sí ocupan lo de tiempo. No es como hacer este juego. Pues eso fue Ben 10. Pregunta. ¿Qué harían ustedes si tocaran el Omnitrix? No entiendo tu pregunta. ¿Qué harías si tocabas el Omnitrix? ¿Qué harías tú, Cacho, si tocaras el Omnitrix? Haría este juego, yo, güey. Ahí está. Yo haría este juego, güey. Porque de eso se trata Ben 10, de... De hacer juegos. Matar a Optimus Prime, a la arañita... Y valores familiares. Pues ahí nos vemos. Cuídense, güey. ¡Adiós! Bye-bye. ¡Hey! Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales en la descripción. Y si quieres que aparezca tu nombre como el de estos guapotes de arriba, junto con otros muchísimos beneficios más, entra a nuestro Patreon. ¡Hasta mañana!